A todo el mundo y hoy estamos en un nuevo video A mi me gusta mucho la pelicula Intensamente A mi me encanta, pero dije Y por que no hacer las habitaciones de Intensamente, todas unidas Para no hacer parte 1, parte 2, ni parte 4 Ni parte 5 Yo pensaba hacerlo todo en un mismo video Así que lo voy a hacer Es fudia, bueno, fudia Desagado, alegría, tristeza y miedo También puede ser pánico o terror Bueno, la música Ya, vamos a empezar Mi emoción favorita es felicidad Alegria también puede ser Así que empezamos con mi favorita Todo tiene que ser amadillo Amadillo Aunque tenga el pedo super Pero la felicidad se representa con el amadillo Mira que suerte tengo yo Una padel amadilla Pues Un pisito así amadillo Este no Este sí Vamos a ver Vamos a ver la cama Parece como una habitación así callejera A mi me gusta como la habitación así callejera Me gusta bastante Vamos a poner como dos outfits Son tres mujeres y dos hombres Bueno, los hombres son miedo y fudia Y las mujeres son asco, tristeza y obviamente alegría Voy a poner como cosas muy vivas, muy alegres Y muy amadillas Esto es porque representa la fiesta Mira, también voy a hacer un video Que va a ser elemental Como ya salió en la película La voy a hacer Con los cuatro elementos Tierra, fuego y Dios Tierra, fuego Aire y agua Ya Vamos a poner una decoración rápida Para no Llevarnos tiempo Porque son cinco Cinco en un video puede estar Al diez Acá Y por supuesto Suscríbete Y dale like Al video Si te gusto Está quedando muy bonita La decoración Vamos a poner Tocas Vamos a poner Este bolígrafo Y ya vamos a empezar Con las decoraciones Todo Bien amadillo Vamos a poner Libro sobre felicidad Toda una Estantería así Del libro de felicidad Y Furia Vamos a hacerlo Como Rojo Como sale en la película Listeza Lo vamos a poner Azul Miedo Lo vamos a poner Embogado Y Azul Lo vamos a poner En color Verde Verde Si Eso se pone En realidad Verde Vamos a poner Un poco más De copines Acá Vamos a poner Esto va Por acá Vamos a poner Como dos Cajas Vamos a poner Como un poco De alimentos Amadillos Vamos a poner Y ahora vamos a poner más decodación. Ay, joder. Creo que no hay más decodación por acá. Así que voy a poner como esta parte. Para completar por lo menos el diseño. Ya, aquí está la habitación de Aleguía. Los personajes los vamos a crear en otro video. Porque bueno, las habitaciones con los personajes en todo un video creo que va a ser muy largo. Vamos a ver la habitación de... Con mi segunda emoción favorita. Tis Tessla. Esta pared la utilicé cuando celebré mi primera semana en YouTube. Este pisito. Me gustó más como esta pared. Creo que estoy al revés. Al revés. La cama es así. Y vamos a poner todo azul. Y también voy a crear habitación de Mario Borg. De todos los personajes Mario Borg lo voy a hacer. Mis favoritos cabros. Voy a hacer como muchos personajes así. Voy a poner como unas figuritas del piso. Porque como para que le des más alegría a la cosa. Para que no le des tanta tristeza a la emoción. Y también en otro video vamos a crear a la protagonista niña. Que no sé cómo se llama. Se me olvidó. Yo sí lo sé pero se me olvidó. Vamos a poner como cojines así para ayudar. Lo único que se me ocurre a mí. Cojines para ayudar. Vamos a poner como más pantas. Me encanta así. Y si quieres imitar estas decoraciones me tienen que dar. Que dar que evitar. Porque bueno a mí me cuesta como un trabajo celeste. A pensar y pensar. Ahora vamos a poner las bombas. Unas cortinas para que no le dé el sol. Claro, las disteces no le dan el sol. Es creo que es lo más hobby. Vamos a poner esto por al lado así. Y vamos a hacer a las cortinas. Que bonita está quedando la decoración para mí. Vamos a poner como este cubadito. Para que no esté tan vacío el ambiente. Creo que esto lo voy a poner. Porque no hay más nada que yo. Vamos a poner como comida así. Uh, me salvé. Hay varias comidas. Y voy a poner como unas pantas. Ya no voy a poner más nada. Voy a poner como ya pantas. Para ya estabilizar el ambiente. Ya, aquí. Ya, este es el 4 de tristeza. Ahora voy a botar los dos cubatos. Miren que bonitos quedaron. Pero los voy a botar para hacer dos emociones más. Ya termine de botar todo. Y hasta puse las paredes de los cubatos. Para que no fuese tan largo el video. Además, en un video que voy a subir aquí en el canal. Voy a hacer el house tour de mayo, junio y julio juntos. Por ejemplo, en una habitación. Voy a hacer una habitación. Después voy a botar esa habitación. Va a ser el primero mayo. Bodo la habitación. Después junio. Bodo la habitación después. Después julio y ya. Y agosto. Vamos a hacerlo en los cuatro juntos en un video. Y agosto. Va a ser el video en agosto. Vamos a empezar ya con la decoración. Las camas esas chiquitas pegan más con todos de intensamente. ¿Aquí? Vamos a poner como dos televisores para que sea más bonito. Y lleno el cuerpo. Vamos a poner como amadurín. Cojines de color verde. Todo color verde, verde. Y como vamos a poner muchas panzas para, porque pegan bastantes aquí panzas, de todo pega. Lo que sea verde pega. Vamos a poner ya la luz. De tejerte, para que no le den tanto asco las cosas. Por supuesto. Vamos a poner cosas de limpieza, porque bueno, creo que pegan. Y vamos a poner como maquillaje. Porque como vemos, ella está maquillada. Ah, aquí. Vamos a poner esta cosa por la cara. Vamos a poner como este cuadrito, para que no estén sin cuadros. Ah, aquí están los papitos verdes. Ya, como no se ve la otra de pizza, la voy a dejar. Y así como queda el cuarto de asco. Bueno, no voy a, como a decorar la mesita de noche, porque no sé qué poner. Así que, bueno, así como queda. Ahora vamos con subia o molestia. Vamos a empezar lo primerito con la cama. No voy a tener como armadio, voy a tener de pizzas. Voy a hacer como hacks nuevos de decoración aquí. Así, vamos subiendo, subiendo. Vamos a poner muchos cojines de ojos. Este, eh, esta emoción es badona. Así que, eh, creo que tengo que poner cosas de badona. Es así. No puedo poner, eh, no puedo poner, eh, la cosa de eso. Vamos ya, pone como comida así. Y aquí hay como cositas de ojos también. Y una tostada de hoja. Esto me sirve, me sirve, me sirve. También se parece más a la habitación de no sé quién. No me acuerdo de qué, de qué he utilizado el color rojo, por favor. Bien, vamos a poner como estas decoraciones. Aunque esta emoción se molesta mucho. Se llama molestia o suerte. O enojo también, enojo también. Ay, se fue para abajo la lampadita. Aquí vamos como a poner muchas matas, muchas pantas, pantas. Bueno, vamos a poner esto más arriba, esto más abajo. Un poco más para el centro. Así, vamos a poner otro. Todavía nos queda una habitación, por eso, eh, me voy a apudar más. Le voy a agregar a este peluche, porque cuando se enoje lo puede avanzar. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ya vamos a poner las decoraciones que debemos poner como fombas y cortinas. A ver las luces y las pantas. Me gusta mucho esta ligación de pantas. Ya tenemos ya las paredes listas del cuarto de miedo. Como que ya se han dado como cuenta que miedo es mi emoción menos favorita. Porque para mí es que es muy cobarde. Muy, muy cobarde. Y como que no me gusta decir, la gente es cobarde. Yo sé que puede ser la emoción favorita de otros, pero la miedo es como alegría. Alegría, eso sí, esa sí me gusta. No les he contado nada sobre la película, porque no quiero ser spoiler, pero bueno. Se las voy a contar, eh, si ustedes se suscriben a este canal. Si todos los que estén viendo este videocadro, vamos a como un hat de pantas con girasoles. A ver si pega. A ver si pega. Sí, pega muy bien. No sé qué poner porque en moda no hay muchas cosas. Vamos a poner que cosas son modadas y otras no. Ya. De la misma moda si es modada o no. Porque me da aquí, puede ser como esta lampadita. Que me encanta. Es mi favorita, pero no pega con muchas cosas. Con muchas habitaciones. Me voy a apurar un poco más. Vamos a poner esta de vista. Este balón de fútbol. Aunque él tenga miedo que le parten la cara, eso sí. No lo había pensado antes, pero vaya a ocurrir ya que a mí se me ocurrió. Mira, este dato es como así lila. Pero de lo mismo que sea lila o no. Uvas, que las uvas son modadas, gracias a Dios. Y esta soda. Ya estamos listos por esta parte, por acá. No, no hay nada que sea modado. Vamos a escoger igualmente, patos. Esta cafeterita. Este cuchillito. Bueno, no sé. Se da para cortar cosas. Una sartén, una taza, un vaso. Aunque él tenga miedo a cocinar, pues bueno, hay que cocinar. Este espejo que es mi adorno favorito. No lo pongo en muchas ocasiones porque en verdad no pega con muchas cosas. Esta cubeta, papel higiénico. No sé, tendrá miedo a usar papel higiénico. Vaya ocurrencia que se me ocurrió. Voy a poner esta cosa para poner más recolección. Momentos, vamos para acá. Donde haya accesorios, eso sí me interesa. Aquí. Pongo unos accesorios más y ya, eh, creo que ya. Vamos a poner este pato. Y este también. Y una última cosa que he pensado. Estaba pensando y es esta. Bueno, el cuarto quedó maravilloso. Así que, hasta la próxima.